¿Quieren el palito a...? No, no, no. No. Puedes cogerlo ahora. Pues vamos, se va antes que brinque. Ahí, ahí. Aguantalo. Sí, aguantalo. Se lo tira para mí. Pero si nosotros la tiramos ayer y mucho más. Nene, más para allá, más para allá. Pa, por favor. Ok, ok. Por ese caminito. Lo tira al borde de allá. Pues no te caiga. Allá. Sí. Más, 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 más. Oye, yo tenía los pinches ahí mismo. Y yo cogí los pinches y seguí teniendo ropa. Oye, cuando momento vengo a coger más ropa, y veo a esa rana ahí, y yo... Ay, no me voy a ponerse, Dios mío. Dios mío, Dios mío. No me asustó. Oíste, yo tenía los pinches ahí mismo. Ah. Yo tenía los pinches ahí mismo. Y cuando cojo los pinches y me voy a ponerlos allá para tender ropa, y cuando después yo vengo... ¿Qué está grabando? Cuando después yo vengo, veo esa rana ahí. Y yo... Ay, no. ¿En serio? No puede ser. Pero si él la botó. Él la botó los otros días. Me la tiró allá mismo. Pero mira, sí que es otra. Es que se parece. Segur. ¿Tú no crees que sea ella misma que estaba buscando el agujero que le tapé? A lo mejor. Mira, bebé, ven para que vea. Mira. Donde ella se escondía. Y yo le puse eso ayer. Y mira. Y apareció otra vez buscando el lugar. A lo mejor esa es la casa de ella. No. Ninguna taza. ¿Esa es la casa de ella? No, no, wey. Que se vaya a la casa de ella. Mamao. Hey. Hey. Roco. Sit. 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 Down. Sit. Paw. Roll. Roll. Okay. Okay. Bye. Bye. Bye.